¡Muy buenas peñillas! ¿Qué tal? ¿Cómo andamos? Aquí me veis, tengo un aire acondicionado que es de los nuevecitos pero se supone que me lo habían dicho que venía con conexión wifi, que tiene wifi yo lo puedo conectar con mi altavoz inteligente manejarlo, subir, bajar la temperatura entenderlo, apagarlo pero cojo, me voy leo el manual, intento conectarlo y... como si no tuviera wifi, no funciona pero el nuevo está bien y todo, pues... ¿Qué pasa? ¿Garantía? ¿Hay que hacer garantía? ¿Hay que tirarlo? ¿No me hacen caso? Pues bueno, aquí viene el tito para enseñarte cómo solucionar el problema no perdamos el tiempo y ¡vamos a ello! Y el problema seguramente radique en esto el instalador de tu aire acondicionado bueno, es un instalador pero ya la nueva tecnología pues se le va escapando un poco y con el aire acondicionado te viene esto este dispositivo USB que es cierto es que tú a primera vista piensas que es hasta un pendrive que viene de regalo con mucho electrodoméstico esos que tienen su manual de instrucción en PDF y toda la pesca pero no este es el dispositivo este es lo que hace que te funcione el wifi y hay que instalarlo en el ordenador en el aire acondicionado pues bueno si no quieres ni llamar a nadie para que te cobren dinero extra bueno el que te lo ha instalado si te quieres pelear con el para que te lo instales pues buena suerte amigo pero yo te voy a enseñar en este vídeo cómo ponerlo pues bueno vamos al turro lo primero que tenemos que hacer es levantar nuestra tapa de nuestro aire acondicionado esto es muy sencillo aquí seguramente tengo unos cierres simplemente levantando empujando haciendo un poquito de palanca se nos levanta y aquí se nos queda incluso hasta un soporte en el cual no se cierra y podemos trabajar libremente fijaros aquí os voy a enseñar si vuestro aire acondicionado no tiene wifi va a venir en la parte de arriba aquí una conexión fijaros aquí en cada aire acondicionado he dicho todo en el mío sin embargo el más complicado de todos como siempre yo soy un maldito desgraciado fijaros a ver si se ve aquí veis el simbolito mira el simbolito de la wifi mira 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 flechita está aquí pues bueno aquí dentro donde tenemos que conectar el dispositivo USB en algunos casos en algunos modelos de aire acondicionado directamente tiene hueco conectas el pendrive y listo en mi caso tengo que desatornillar esto sacar esta plaquita y ponerlo pues voy a quitar el tornillo y vamos a ver lo que hay debajo y bueno mira que tenemos aquí sorpresita mira 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 que toma USB más bonita fijaros pues como esto pues solo tenemos que tomar el USB conectar el USB aquí cerrar y ya seguir el procedimiento que nos piden nuestro aire acondicionado para conectarlo a wifi fijaros lo que he dicho en otros modelos directamente no tiene esta caja y no tienes que desatornillar es mucho más cómodo pero bueno así pues mira pues vemos la cosa un poquito más complicadita y buscamos la solución bueno pues vamos a seguir adelante y ya pues lo cerramos lo ponemos todo tenemos nuestro aire acondicionado y seguimos las instrucciones que esto ya cada aire acondicionado pues tendrá la suya y fijaros ya me aparece el modo de conexión wifi en mi caso pone AP en otro satra el simbolito eso no depende de cada modelo pero mira ya está listo y está esperando conectarse a la wifi pues vamos a ello que guay pues nada ya sabes si te ha gustado el vídeo un like fuerte hacia arriba suscríbete al canal y a la campanita para futuros vídeos como este espero que te hayas solucionado tu problema espero que puedas disfrutar de tu aire acondicionado conectado a tu domótica y puedas hacer la gestión por comando de móvil imagínate que guay sería llegar a casa antes de llegar a casa y decirle al móvil oye enciéndeme el aire acondicionado y cuando tú llegues casita fresquita venga a disfrutar de la vida hasta luego